Hello, hello mi gente de Mi People, soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Qué han hecho hoy sábado? ¿Bien? ¿Escuchosos? ¿Ver mi gente de Mi People? Me imagino que sí, porque hay videos espectaculares, Anzo. Súper genial. ¿Qué hacemos? Bueno, les tenemos un, ¿cómo se llama eso? Como una nueva lista de reproducción que queremos hacer, y es que queremos conocer más de México. México y otros lugares del mundo, pero pues como tenemos mucho tema de México, vamos a empezar a reaccionar a lugares, ciudades, pueblos, partes bonitas de México. Nos encontramos un video muy bacano que es la playa... Tavachines. Tavachines. Acapulco. De Acapulco. Entonces queremos verlo porque se ve súper paradisíaco, se ve súper bonito. Entonces pues, sin más, go, dale. Los vimos, go. Muy cerca del centro de Acapulco y frente a la colonia Jardín Mango se encuentra un lugar... Esta piscina se ve bonita, irían albercas, se dice, ¿sí es? Una vista hacia el mar, colocándolo con un lugar increíble de Acapulco para el mundo. Sean bienvenidos a nuestro especial... Playa Tavachines. Uf, qué bonito. Carretera Acasiwa. A un costado de la preparatoria Zedmar. Ya, ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Pongo en el Waze. Zedmar, preparatoria Zedmar. Acasiwa. 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 Pero es que mira qué se parece a Colombia, yo estoy de aterrada. La misma vaina, sí. Es muy parecido. Donde habían varias albercas, pero... A mí me votan y yo digo, ay, estamos en Colombia, ¿en qué parte estamos? Alberca de corazón. Y este es algo parecido. La piscina es tan bonita. A lo mejor ya no con albercas tan grandes, pero miren, este es... Es que es la misma vaina, hasta las... Sí. Hasta las sillas y las sillas rimas. Aquí en las sillas rimas, ¿sabes? 50 pesos, horario de 9 a 6 pm. Así que, como la ven... Playa Tavachines. Tira la plaza, boludo. Lo pueden ver en este lugar. Recuerden también, no tiras basura, depósitelo en los botes. Así que, para todos los amigos que preguntaban, este es un gran lugar. La piscina para los chiquis. Ahí. Ah, eso quería ver yo. Mírame esa vaina. Qué lindo. Pero está bien en piedra. Sí, creo que sin sandales, sin chanclas, no. No ahí puede ir. No quiere ir con chancletas o así, porque si no, no, no. Grabe de los pies. Bien, amigos, y seguimos aquí en lo que es Playa Tavachines. Y vamos ahora al recorrido que ahorita ya Iván Molina nos enseñó lo que encontramos en nuestras instalaciones de Playa Tavachines, las albercas y todo lo que podemos ver. Podemos disfrutar en familia, pero también tenemos un lado un poco más de aventura, en donde podemos encontrar lo que es el mar abierto y alguna vista impresionante que también podemos bajar, pero con mucha precaución. Esto sí es un poquito de aventura y más arreglado. Es que sí se ve bastante rocoso. Así que podemos disfrutar de bajar, pero con mucha precaución. Si me acompañan, estamos del otro lado para poder apreciar... Uff, qué bonito. Se ve lo que se ve así todo. De este lado. Y súper azul. Guau, increíble. Mucha precaución porque comentamos es de piedras y tenemos la vista hermosa del mar abierto. Es que se ve espectacular. Llegaran a la punta de allá, así que mira. Sí, debe ser que van para allá. Uy, se cae ahí, se rota la carita, amiga. Se les acaba el paseo. Uy, pero es que mírame esa bajada. Por aquel lado tenemos a Isaías grabando un equipo que ya nos estará enseñando y bueno, ya estarán viendo en este momento. El video sale más adelante. Pero si siempre nos siguen en vivo, podrán apreciar el en vivo que está ahorita haciendo Isaías. Se ve súper agudante, chévere. No, pero sí te digo que esas bajadas, uff. Qué calor. Pero mira, hay harta basurita. Hay que recoger la basura, amigos. Sí, hay que cuidar de verdad las playas, chicos. Bueno, vamos a la playa. Hay bastante basura, sí. Qué triste eso. Hay que cuidar, mira eso. Ay, mira ese animalito. Ay, encima es de esa bolsa. No. Pero está lejos de la playa y es como un animal acuático. Yo creo que ahí... Yo creo que ahí se murió. Fue una olla. Qué lindo, mira eso. El mar ahí se ve súper tranquilo. Oye, sí, sabes que no lo veo así como con olas. Sí, está súper tranquilito. Pero sí es bien rocoso. Qué nota se ve. Este lado no hay playita, como siempre lo hemos visto en Playa de las Monjas. Este lado solamente es mar abierto y es para disfrutar. Hubo una vista impresionante. Qué lindo. De la naturaleza. Ahora sí que es un máximo esplendor. Y la tranquilidad de esta... De este... Uy, sí. Sentarse allá y admirar el mar. Desde el sonido mágico que son las olas. Qué cosa tan espectacular. Sí. Para qué paro de hacer una nota. Contra las piedras. Claro. Sentarse ahí un ratico, cerrar los ojos. Qué cosa tan espectacular. Increíble. Está bien bonita. Playa Tabachines. En Acapulco. Pero bueno, pero o sea, ¿eso qué quiere decir? Que esa playa solamente es para verla? Porque sí, o sea, aparentemente eso no es para bañarse. Realmente. Bueno, junto por las piedras y ya. ¿Esa es otra parte? Sí, esa ya es otra vista. ¿Es como una cascadita o qué hay ahí? Parecía una cascada. Sí. Una mini cascadita. Natural. Qué chévere eso. Es esto, me gustó. ¿Qué nota eso? Se ve bien bonito. Uf, qué video, amigos. Está muy lindo. O sea, el paisaje está súper bonito. Sí, la verdad está súper bacano. Pero sí me doy cuenta y ¿sabes qué te digo? Bueno, ya Ale e Iván ya nos mostraron del otro lado de Playa Tabachines. Y ahora estamos desde las alturas. Estamos viendo. Ah, desde arriba. No, está lindo. No, está lindo. Este es el mar que se encuentra muy ligado al área de pie de la cuesta. Ah, ¿ya dónde estaba abajo? Sí, sí, sí. Ahora es arriba. Aquí frente a, como lo estamos viendo, la belleza, el atardecer. Y aquí cruzan mucho lo que son las ballenas. Ah, nos viste a ver a este lado. Hacia el lado de allá donde está toda la pirarrocosa. Y al principio de noviembre, lo que son ballenas, delfines. Aquí se alcanzan a ver. Así es que es uno de los lugares que nosotros recomendamos que rampen. Pero vale bacano. Ya hemos visto y hemos ayudado a varias familias a venir a este punto de ese lugar. Y nos comentan exactamente lo mismo. Que es un lugar que no conocían. Es un lugar que vale la pena. Amigos, miren, para allá está Bachines. Es muy lindo. Ahí pueden ir. Esta parte que tenemos ahí, como lo estamos viendo en pantalla, es algo mágico. Es algo que casi no se conocen. Y sin embargo, se está aproximadamente a 25 minutos del centro de Acapulco. Está frente a las colonias Jardín Mangos. A un lado de la escuela Setmar. Y pues bueno, toda la parte de abajo cruzas caminando, perdón, como lo vimos hace un momento. Cruzas caminando. Y para llegar allá a la parte de acá. Puedes accesar a este lugar que tiene, pues bueno, tiene todo. Tiene habitaciones, tiene alberca. Y esta es la vista que estamos apreciando frente a nosotros. Así es que mientras tanto nosotros estamos sobrevolando toda esta área para que puedas apreciar desde las alturas todo lo que hay alrededor de Playa Tabachines. ¿Y será que uno puede de pronto caminar para llegar aquí a esta parte rocosa? ¿O será que uno no llega? Aunque el mar es tranquilo. Pero vamos a ver qué tan lindo sea o algo, porque esa parte ahí se ve súper lindo, mira. Está muy lindo. Ahora sí. Amigos. Lindo, lindo, lindo. Espectacular video. Nos encantó ver esta playa. Sí, digamos que los paisajes de España, pero lo que veo es que estaban tratando como era como de promocionar el hotel. Pero a mí, yo me quedo con la panorámica. Está hermosa. Está muy bonita. Las vistas. Sí, las vistas. ¿De Playa Tabachines? Sí, es tan bonito, pero es muy triste ver, porque eso es un tema turístico. Entonces, obviamente, eso no es solamente de México, como pasa aquí en Colombia, que llegan los turistas y llegan a botar la basura. Y es muy triste, muy triste, porque hay que cuidar, hay que cuidar. Y todos, todos los que vayan al mar, cuiden y no boten, porque todo eso se va para el agua y es muy triste. Porque es que de verdad, tenemos un planeta muy bonito y hay que cuidarlo, chicos. Y esta playa está espectacular. Amigos, gracias por vernos. Redes sociales por aquí, donde está Anzo. Canal secundario aquí arribita, de una vez. Vayan y se suscriban, quieren ver videos ahí pronto. Y el canal principal acá, suscribirse, like, campanita, comentarios de todo tipo. Los escuchamos, los leemos todo el tiempo, amigos. Y díganos, por favor, a qué ciudad, a qué lugar ustedes quieren ahora que reaccionemos. Y si quieren, mándenos el link y lo miramos y aquí lo reaccionamos, amigos. Gracias por vernos. Estamos hablando. Chao. Adiós. 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 Adiós.